¡Hola chicos de Alterno TV! Mi nombre es Sofía y esto es Reportajes. Bueno, el día de hoy les hemos traído un reportaje sobre Pachacamac. Vamos a verlo. Pachacamac 72 años. 21 años. ¿De qué nace? Dos años trabajando en el restaurante. Pachacamac es el primer distrito turístico del Perú. Muchos nos preocupamos porque es el último Valle Vivo que queda en Lima, a 30 minutos simplemente. El turismo es la base fundamental del distrito. Crecio en lo que es turismo, vienen más extranjeros a consumir platos típicos. En este periodo de cuatro años, el turismo avance aquí en el sur de Pachacamac. Pachacamac tiene distintos sitios turísticos para ver. Tenemos las ruinas, las ruinas de Pachacamac muy conocidas. Bueno, Pachacamac fue ocupado por cuatro culturas diferentes. Por cierto, la primera fue la cultura Lima y la cultura Huari. Una de las ruinas más antiguas es el complejo de Adobitos. Pachacamac fue considerado el oráculo más importante de la costa del Perú. Tenemos en la zona de quebrada verde, tenemos las lomas, el úcumo. Está hecho a base de lo que es el fruto de la tara. Es la vaina. La vaina mide aproximadamente 10 centímetros. Es de color rojizo, anaranjadizo y verdoso. Con esto también se puede hacer lo que es la pintura, las grasas de animales. Este era un punto de referencia también para lo que eran los antiguos monjes. Tenemos sitios para hacer parapente, ciclismo. Tenemos caballos de paso. Acaba de terminar la temporada de caballos de pelea, que está por culminar el fin de año. Tenemos una variedad de atractivos turísticos que la gente lo disfruta. Pachacamac se ha vuelto un distrito en lo que es el área verde, la campiña, un área intangible. Aquí no se pueden volver a seguir abriendo fábricas, ningún tipo de negocios que contaminan. Es importantísimo preservarlo. De lo contrario, colapsamos. Pachacamac, Valle Sagrado de Lima, es el único valle costeño próximo a Lima que conserva una verde campiña rodeada de hermosas lomas que se visten de ardor a partir del mes de julio. Ofrece a la creciente urbe de Lima un clima especial, libre de la contaminación de la ciudad. Pachacamac, cuyo nombre fue el que llevó el dios más representativo de la costa peruana, mantiene tradiciones y costumbres de pueblo provincial. Se puede apreciar todavía viviendas de adobe, quincha y caña, huellas de nuestros antepasados. Se podrá apreciar la biodiversidad en flora y fauna existentes en este singular ecosistema. Se aprecian también pinturas rupestres, tener una vista panorámica de Pachacamac y todo el esplendor de su sagrado valle. El Noma del Úcumo es una iniciativa local que se empieza a trabajar en el año 96 a través de un plan de desarrollo integral y ahí viene todo un tema de trabajo hasta la inauguración que es en el año 97. Faltaría arreglar un poquito más la vía de entrada hacia Pachacamac. Cambiar la red de agua y desagüe, que es muy antiguo. Pueden ponerlo mucho, a lo que está en los alrededores no hay agua. Por ejemplo, en Manchay no hay agua, no hay agua. En algún lugar en que no hay nubes. Los habitores en el radio no lo alcanza, por falta de la energía. Y de la de los habitantes, que ahora tienen los propósitos de la paz. ¿Y usted conoce en todo ese rato? El Noma del Úcumo ... porque toda la zona el 他 Sin turismo, creo que no podemos desarrollarlo. Espero que les haya gustado el video y como siempre no se olviden de visitarnos en www.altermotv.com y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias!